Una aventura que llegó, el aludante a continuar, en tu camino. Y yo soy un veneto, ven de acá. Y yo soy un veneto, ven de acá. Y yo soy ese hombre que acababa, fuera de aquí, fuera de aquí, tú pronunciarás. Y ese amor que le ganaba, para armar tu dignidad. ¡Oh! Y yo soy un veneto, ven de acá. Y yo soy un veneto. Y yo soy un veneto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!